Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo continuamos con spoilers del libro de la serie Lock in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 5 donde veremos uno de los momentos más interesantes de la novela, entonces quédate a ver este vídeo para saber lo que sucede. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves, la serie está disponible en youtube solamente para ciertos países europeos y con censura, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com, les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pero antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo, también sígueme en mi instagram como arroba yulikawaii, ahora sí comencemos. En el episodio anterior nos quedamos en la noche apasionada de Ren y Payu, luego de dormir juntos ambos se quedan dormidos pero Ren despierta en la madrugada, se siente muy tímido al ver a Payu junto a él, entonces decide levantarse de la cama y vestirse, saliendo lo más rápido posible de la habitación, de pronto ve su celular y observa que tiene ocho llamadas perdidas de su mamá, Ren decide llamarle a su madre y cuando ella contesta le grita a Ren y lo regaña por no haberle avisado que no llegaría a casa a dormir, los ojos de Ren se oscurecieron al recordar que él no había buscado a Payu con la intención de quedarse a dormir con él, las cosas sólo fluyeron, Ren se disculpó con su mamá y le dijo que pronto llegaría a casa, entonces se escabulló secretamente del dormitorio y luego se fue de puntillas al frente de la habitación con la puerta entreabierta, Ren dudaba sobre avisarle que se iría o no, pero luego vio la espalda de Payu que estaba llena de arañazos y marcas de mordeduras, recordó todo lo sucedido con muchos detalles, incluso cuando él le dijo a Payu, Ren ahora es tuyo, Ren escuchó esa oración dar vueltas por su cabeza, haciéndolo sentir como una persona enferma, se apresuró a salir de casa y condujo con la esperanza de dar un paso atrás y olvidar por completo que ambos todavía no tenían una relación oficial, cuando Ren llegó a su casa todo ocurrió totalmente normal, pero al día siguiente se sentía muy mal, pues tenía fiebre muy alta, lo que pasa es que Ren literalmente necesita atención médica, ya que luego de dormir con Payu por primera vez es normal que se siente enfermo, ya que su estado físico no es el mejor, no puede evitar pensar que tal vez Payu lo mimaría y cuidaría a diferencia de su madre que solo le dio muchos analgésicos, Ren se siente muy confundido porque aceptó dormir con Payu sabiendo que ellos todavía son amigos, entonces no siente que lo que ha sucedido fuera real, Ren está tan ocupado pensando tonterías que no se ha dado cuenta que tiene casi 20 llamadas perdidas en su celular y todas son llamadas de Payu, luego de unas horas Payu apareció en casa de Ren pues estaba muy preocupado y quería ver a Ren de nuevo, para ese entonces Ren estaba en su cama mientras que Payu estaba en la sala de la casa de Ren esperando que la mamá de Ren lo deje pasar para verlo, Ren notó que Payu estaba un poco enojado y no comprendía por qué la persona que lo abrazó y cuidó ayer ahora se comportaba muy frío con él, lo que sucede es que Payu se siente herido debido a que Ren escapó de la habitación sin decirle nada a Payu, Payu sabía que Ren tenía fiebre así que decidió cuidarlo pero en ese momento recibió una llamada urgente y tuvo que ausentarse unos minutos y cuando regresó Ren ya no estaba, al parecer en la serie Payu se quedó dormido y cuando despertó estaba enojado porque Ren se fue sin ninguna explicación y él seguía sin sospecha de que Ren enfermó, Ren estaba entristecido por la reacción de Payu y trató de abrazarlo y explicarle que no había sido su intención abandonarlo, entonces por qué Ren escapó de mí dijo Payu, no no escapé Pi respondió Ren, a Ren no le importan mis sentimientos verdad dijo Payu nuevamente, Ren trató de explicarle que se sintió muy tímido luego de lo que pasó, no había visto las llamadas perdidas, pero Payu seguía con una expresión muy fría lo cual devastó el corazón de Ren, entonces no vuelvas a desaparecer así dijo Payu y luego abrazó a Ren, el gentil gesto de abrazarlo suavemente hizo que Ren se sintiera reconfortado, después de un rato parecía que Payu se calmaba, entonces Ren se quedó quieto, luego de eso Payu le dice a Ren que le trajo un medicamento para el dolor, entonces le pide que se lo aplique inmediatamente, pero Ren se siente muy tímido y no quiere aplicárselo, aunque finalmente accede y luego la mamá de Ren aparece para interrumpir un momento muy embarazoso, luego Ren le pregunta a Payu sobre qué conversó con los padres de Ren mientras éste dormía, Payu le dijo a Ren que les había explicado que era un ex estudiante de la misma universidad, además de otras cosas relevantes para los padres de Ren, pero nunca había mencionado cuál era su relación con Ren, entonces qué debería decirle a mi papá y mamá preguntó Ren, lo que sea que pienses respondió Payu, Ren estaba muy nervioso, cómo podría decirle a sus padres que Payu era el chico con el que ha coqueteado todo este tiempo y con el que terminó durmiendo, nunca pensó llegar hasta este punto con él, somos senior y junior dijo Payu, nuestra relación es sólo de un senior y junior, no es así Rain, preguntó de nuevo, Rain comenzó a temblar, no podía aceptar lo que Payu acaba de decirle, pi Payu no puedes decir esto, dijo Rain, Rain no podía creerlo, pero el trato fue que debería conquistar a Payu en 30 días y esos días ya habían terminado e incluso pasó el límite de tiempo, por lo que Payu tenía razón, Rain había perdido su oportunidad con él, ¿por qué estás bromeando así? preguntó Rain, no estoy bromeando, sólo digo la verdad, Payu le quitó la mano del brazo, pero Rain no se rindió, porque debía escuchar de la boca de Payu que todo ha terminado. Y bueno amigos, eso fue todo por este vídeo, nos quedamos en una parte triste del libro, pero estoy segura que la siguiente parte les encantará, por favor comenten si les está gustando la serie y los spoilers del libro, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos la próxima, bye bye. Gracias. 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 Gracias.